Salmo 26, de David. Amo, Yahvé, la belleza de tu casa, el lugar de asiento de tu gloria. No juntes mi alma con los pecadores, ni mi vida con los hombres sanguinarios, que tienen en sus manos la infamia, y su diestra repleta de soborno. Yo, en cambio, camino en mi interesa. Rescátame, ten piedad de mí. Mi pie está firme en suelo llano. A ti, Yahvé, bendeciré en las asambleas.